no Por enamorarnos de alguien que no sale mal De entregarle todo a la fe por un equipo Mejor sumando el alma a pedirle la ley Pero eso de robar la mesa nunca se me dio Por enamorarme de esa niña No me dio la pena Y me dio, y me dio Y me dio, y me dio Y me dio, y me dio